Bueno, me quedé cerrado el ascensor, la concha de su madre, ¡ascensor! Ah, quise guardar la partida y se me quedó acá encerrado, así que creo que la única manera de salir es suicidándome, porque no pienso hacer todo de nuevo, así que me voy a suicidar, adiós puto cruel Hola gente, ¿cómo va? Bienvenido de nuevo a este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games Vamos a seguir jugando al GTA 3, capítulo 17, ya falta poquito para el final, falta muy poquito Me tuve que suicidar porque me quedé encerrado en el ascensor como un pelotudo Bueno, y la manqué, ¿oíste? La yo ya sigo manqueando Voy a hacer la siguiente visión de Azuka, a ver qué onda, ¿qué quiere que hagamos la negra pata sucia esta? ¿Se mudó Azuka ahora? Ahora mirá, la encontramos acá, a ver Ahí está, hay que ir al ascensor, arriba Cebo Me cebo, me recebo Miguel parece que creo que lo estoy maltratando Aún, él ha revelado el nivel a la que Catalina fea tu procura para la reventura Ella tiene tres desquadres que comenzaron alrededor de Libertad, cuyo único trabajo es que te acercarte Acta como el pecho y obtenga a los desquadres que te sigan a Pipe Creek, donde algunos de mis hombres estarán esperando por ellos Gente, recuerden ver los demás capítulos, están arriba en el símbolo de admiración Y ahí se expande el menú y seleccionan los videos que quieren ver Bueno, tenemos que agarrar unos chabones que nos quieren matar y llevarlos a una encrucijada que tienen los japoneses preparados Me voy a fijar acá en el mapa a donde chota tenemos que ir Ahí tenemos que ir a la parte nueva de la ciudad Tenemos ahí los puntitos rojos, así que tengo que ir para ese lado Pero antes me voy a agarrar y me voy a armar hasta los dientes, por si las dudas Porque ya me veo que me van a hacer pija Y nada, eso, me van a hacer pija Así que bueno, voy a agarrar armadura, vamos a agarrar pistola, bala, toda la mierda que necesitamos Y vamos para el otro lado de la ciudad, a la chapa Porque si no, me van a hacer mierda Bueno Soy medio manco, la concha de mi madre No puedo durar dos minutos manejando bien la puta que los parió Dale, me voy a explotar Bajate, bajate Bueno, ahora voy a quichorear un auto nuevo Qué hijo de puta que es Concha de su madre Estos controles de mierda Acá, mirá, vas a venir para acá, mamá Sí, ahora es mío Ahora es mío Bueno, vamos a la chapa, eh Ahí está, ahí está el taxi es amarillo, me está siguiendo Así que vamos a llegar a la encrucijada Con cuidado, no choquemos Porque si chocamos, nos va a hacer pija el tipo este Y cagamos A ver ¡Dios! ¡Paran cachito! ¿No ves que estoy pasando? A ver, la puta que te parió Es por acá A ver, acá está la entrada Sí, no, no es ahí La puta que lo parió Dios ¿Dónde carajo es? Incima el otro se fue a la mierda No me está siguiendo Así que salpedo Dale, vení para acá Ahí viene de frente Se metió ahí adentro, hijo de puta Ahí está, la puta que te parió Se metió donde lo tengo y ya yo Bueno Está siguiendo Ahí me sigue ¿A dónde va? Ahí viene, ahí viene Bueno Yo voy a saltar por acá Tomá, ahí lo hicieron pija Bueno Vamos a buscar el siguiente entonces Dale Vamos a cambiar de auto porque ya me veo Que me van a hacer pija Me van a chocar dos veces Va a explotar Y voy a morir para el carajo Ahí estás, hijo de puta Vení Seguime Que tengo una sorpresita para vos, guachín A ver Con cuidado No choquemos Cambiemos de radio Ahí está Un poquito de ópera Para concentrarnos y hacerte pija Hijo de puta A ver Veníte por acá Dale Ahí viene No veo ir el mapa En la alejaría Vení Vení que tengo una sorpresita para vos Vení Vos seguime Seguime vos Vos seguime Ahora no voy a volver a saltar Uy La concha sumada Me están disparando a mí Vos Atropellé un punjané Pero listo Lo matamos Volvamos para atrás Y vamos a buscar El siguiente auto Dale Dale Que lo tengo todo el día Amigo Vamos Ahí estás Vení Vení Acompáñame un paseo por la presa Por la chapa Que no me choque El hijo de puta Vamos bien Vamos bien La puta que te parió Parón cachito No ves que Te tengo que dar otra sorpresa Igual que tus amigos La puta madre Vení por acá Vení Mira Mira los cadáveres De tus amigos Me quedé trabado acá Mátenlo Mátenlo No Se vino hasta ahí Está re protegido Me dan ese mierda el auto Me van a matar Dale La concha de su madre Tío Va a flotar Vamos los pibes Misión superada Si 35 lucas Bueno Vamos a bajar acá Derecho así No sé que chota hay Vamos Jejeje Hay un escudito Que más hay Eso es chaleco de antibalas Pero ya tengo Que es eso que está ahí Dale Vamos a buscarlo Un lanzallama Vamos los pibes Ahora sí Con esto vamos a mierda Todo Papá Bueno Bueno Vamos a ir a buscar Al señor D Pero antes voy a cambiar De auto Y voy a agarrarme Este que está re bueno Que es el coche Que más me gusta a mí Por eso me lo chareo Siempre Siempre manejo una rubia Pero Ahora hay un negro feo Adentro Eh chorro Vamos a buscar La siguiente misión Del señor D A ver que onda La segunda misión Del día Vamos los pibes Con lanzallama En mano La desaparición Del Ove Si no está Y hay un cofre Una caja Que es eso Si un cofre Y no hay nada Adentro Donde chota Está el chabón Misión superada Vamos carajo Ah no sé Supongo La musiquita Es la musiquita De misión superada Pero no me dio un plata Bueno Entonces Eh Ya que la misión Del señor D Era una bosta Eh Vamos a buscar La siguiente misión De azúcar Bueno Llegamos al área De construcción Vamos a buscar Azúcar Que está arriba Antes estaba Fajando A Al colombiano Vamos a ver Que onda Que misión Tiene para nosotros Azúcar Café para llevar Y sigue Fagándolo Bueno Muy bien Lo que tenemos que hacer A romper Romper puestitos De café ¿Qué pasó? Hola Bueno Se me fue el audio Lo voy a grabar igual Porque debe ser un quilombo Esta misión Así que bueno Vamos a las chapas A buscar el primer puestito De café Que es el puntito celeste Y pequeño Que se ve en el mapa Vamos a las chapas Hacerlo Hacerlo mierda A ver Nos mandamos por acá Toma hijo de puta Ahí tenés Colombiano Bueno Hay que buscar Nueve puestitos Y hacerlos mierda Antes que termine el tiempo Y estar repartidos Por toda Liberty City Entonces va a ser Un lindo quilombo Mirá Alguien comentó Jeje Si Eso si Mientras se esté jugando Si ustedes comentan Van a aparecer los comentarios De Youtube Así que Sorpresa Ponele No sabía que iba a pasar eso Recuerden que estoy capturando El iPad He conectado a la PC Ahí está Puestito 2 de 9 Vamos los pibes Vamos a buscar los siguientes puestitos Donde chota están Ahí aparecieron los puntos ¿Qué chotada eso? Que te aparezcan los puntos de golpe Es una mierda Tomá Ahí tenés Bueno Pero es un rompedero Que te aparezcan de golpe Porque no sabés Ir adivinando Donde chota tenés que ir Es una cagada Encima Si me va a seguir la cana Va a ser un quilombo Listo Vamos los pibes 4 de 9 Nos quedan 7 minutos casi Menos de 7 minutos Vamos las chapas A buscar el siguiente puestito Está ahí arriba Ahí voy A buscarlo En el coso este Del edificio este De mierda A ver No La concha De que está hecho De cascote Y encima vienen los japoneses Que acá lo tiro Ahora vamos de nuevo Ahora con más impulso Tomá Hijo de puta Ahí tenés 5 de 9 Vamos los pibes Bueno Estuvieron puestos en Portland Y en George St. Bale O sea Tengo que ir al otro lado De la ciudad Y a Portland Que es la otra punta De la ciudad Donde están los italianos Y los chinos Puedo cambiar de auto Porque si no Se nos va a hacer mierda Primero voy a ir A la otra punta Porque si voy a donde están Los chinos y los italianos Me dan a cepija Los tiros Y no me voy a arriesgar Porque no quiero Bueno Ya llegamos a Yore no sé qué mierda A Bale Vamos a buscar El puestito Que está allá Abajo Donde estaba La salida subte En la otra misión Que vieron Que me mandé por ahí Para hacer un atajo Para llevar a A Roberto Si no lo vieron Miren los demás videos Hacer mierda El puestito Tomá Mirá Punga Ahí tenés Seis de nueve Vamos los pibes Faltan tres Faltan tres A la chapa Vamos Vamos los pibes Déjeme pasar Dale Nos mandamos por acá Cuidado Cuidado con los postes Que son mis enemigos Ahí está Vamos Se está atardeciendo En Liberty City Así que Tenemos que apurarnos Porque si no Se nos va a hacer tarde Nos quedan cuatro minutos Menos de cuatro minutos Cambiemos de auto Por si las dudas Otra vez Salí Dale Y vamos a buscar El siguiente puesto Mandémoslo Bueno Taxi del Horto Tachero Hijo de puta Ahí está Bueno Al menos nos marcó El puntito Está por ahí arriba Veníamos bien Sigamos a la chapa Vamos Dale Que no tenemos tiempo Se nos va el tiempo Y nos falta ir A la otra punta De la ciudad Que es un quilombo Tengo que traer De acá para allá Encima por tiempo Tomá 7 a 9 Vamos los pibes Todo lo de Jordan Bay Se ha sido destruido Todavía queda en Portland O sea Así que vamos a la chapa A Portland A Portland Los puestitos De los colombianos Vamos Vamos los pibes Acá cruzando el puente En la chapa Esquivemos los autos Los aviones Que van por arriba Los autos Que esquivamos Y le vamos A toda velocidad Llegando a Portland La parte Más peligrosa De todo el GTA 3 Porque están los italianos Están los chinos Que no quieren hacer mierda Y el punto a punto Que no aparece Donde Chota Está el puesto de café Ahí apareció Vamos los pibes Vamos a la chapa Vamos a la chapa Dale que ganamos Dale que ganamos Tomá Tomá puestito Ahí tenés 8 de 9 Llegamos 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 Que vamos bien Nos queda 1 minuto 20 1 minuto 20 Nada más Para ganar Y si no usemos Esta misión Nos vamos a ir a la mierda Porque es una misión Del orto Con tiempo Que las detesto Y acá tenemos Todos Todos los italianos Esos que están ahí Nos están cagando a tiros Y no podemos cumplir la misión Ahí apareció el puntito Soleste El avión En el horizonte La casa de De coso Y vamos Y choquémoslo Y que me pasé de largo Que soy un pelotudo Acá vemos el auto Tomemos impulso Y vamos a darle Darle de lleno Tomá 9 de 9 Misión Superada 40 mil Luguitas Para mí Vamos los pibes A toda velocidad Felices Porque hemos cumplido La misión De mierda De los puestitos De café Volcamos el auto Pero no lo volcamos Hacemos una acrobacia Increíble Y por eso Vamos a mandarnos Por acá Tomar esta rampa Y saltamos Como los mejores Porque somos los campeones Los únicos Los más Únicos Y únicos Y no se me ocurre Otra palabra que decir Estamos llegando a refugio Doblamos a la izquierda Llegamos a refugio Guardamos el auto En el garaje Guardémoslo bien Nos quedó mal Empujémoslo un poquito Más para adelante Así cierra la puerta Y con esto Decimos gente Muchísimas gracias Por mirar este video Suscríbanse Denle like Compartan Miren los demás Y nos vemos En otro video De este canal Que es Beta Warrier Games Chau loco Se colgó Quedó encerrado